¿Qué pasa mi gente? Estamos en un nuevo vídeo de la Tila Total War con la campaña de los Sassanidas, ¿no? Bueno, en el capítulo anterior pues habíamos capturado lo que viene siendo la península arábica al completo, nuestra y de nuestros aliados o vasallos Y además, ahí hemos atacado al Imperio Romano de Oriente y le quitamos Edesa y Amida Dándole territorio a estos romanos y vamos a intentar acabar con ellos, a cogerles un buen trozo de su territorio, incluso si es posible Aunque ahora mismo no me es rentable Tratados comerciales, tanúquidas La verdad es que no me apetece No, paso Porque básicamente me los quiero cargar No ahora, pero si luego Y no quiero tener tratados que me quiera darme la vuelta Y adentrarme en su territorio Porque soy el rey de reyes Soy el rey de reyes El Imperio Sassanida Vamos Que quiero hostias Quiero darme de hostias con el Imperio Romano Ya vienen sus agentes a tocar la moral Por decirlo de alguna manera Vale, vamos a ver Imperium Intimidatorio Tu autoridad y poder son temidos y codiciados Cállale con dinero Joder Necesito más poder Y más control En general Obtener apoyo Necesito algo que me dé muchísima influencia personal Y a ver cuando mis hijos Esto es un hijo Y este también Se hacen un poco mayores Para tener más gente de la familia Porque ahora mismo somos Hay mucha gente De otra Poder De otra De otra facción Vamos a ver Que hay por aquí Esto Lo convertimos Edesa Los huertos Aquí que vamos a hacer Que religión es esta Deberíamos Poner algún edificio de religión Por ejemplo Y aquí Pues No vendría mal Es toda miseria Pero después sí Pero después sí Así que Vamos a intentar Poner esto En sistemas hidráulicos Y así lo tenemos Todo controlado Que es mucho mejor Ya tenemos Investigado Infantería Dailamita De élite Yo lo veo Ahora vamos a poner Después Ahora ese no Un poquito más de riqueza Donde puedo reclutar Creo que aquí es donde puedo Reclutar Esa infantería Nope Ah Será Ya sé por qué Ya sé por qué Pues no A ver Donde la puedo reclutar Vamos a ver Vamos a verla aquí Guerreros Sokodianos Saquedores Acamellos Persa Quizás aquí Asedanos Acedanos de la urbe Corral para caballos Barracas de asadá Esto es para caballería Y elefantes Vale Reultimiento de infantería Campos de entrenamiento Barracones de infantería Barracas de infantería Aquí está Vale Campos de entrenamiento Es eso Tengo que poner No un centro de lava Sino un campo de entrenamiento Y no vendría mal Ponerlo por aquí ¿Dónde lo podemos poner? Aquí quizás No vendría mal Campos de entrenamiento Lo más cerca Posible Para tener aquí Como una pequeña avanzadilla Y poder reclutar Y tal Aquí Se está construyendo Vale Perfecto Ahora vamos a ir A darnos de hostia Este llega Así que vamos para allá La capturamos Sin problema Vamos que ni la voy a luchar Porque no vale la pena Creo que incluso perdería más Si la lucho Más soldado Si la lucho Así que mejor me quedo así La ocupamos Y aquí tenemos Se supone que son ejércitos Pero bueno Y esta ciudad Creo que es amurallada No Vamos a por ello Porque básicamente No creo que Que lleguen a Edessa Si De buenas a prim Madre mía Aquí está su ejército Señor La que he liado Mamá Regresa Corre Corre Ahí donde se puede Contratar una espía Pequeño fallo Ah bueno No tengo pasta A la siguiente Recuto una espía Porque creo que Ese ejército Está un poco condenado Está un poco condenado Bueno Lo bueno es que saco otro Ahora mismo En Edessa O por ahí Sin problema Pero Tampoco es Es mi idea Que no No Que me dejes en paz Hombre Reclutar un poco más En la frontera Ya que no nos vamos a llevar Bien con esa gente Estaba clarísimo Y tú Corre Como puedas Pero no Pero corre Para el otro lado Mi niño Señor Mira cuántos son Vamos Que va Que va Déjalo así Kenny Muerto Me va a morir Estaba clarísimo Vamos Aunque bueno Pupita le hicimos Pupita le hicimos Tiene todo Ahí No pasa nada Yo ahora voy para allá Ahora voy para allá Me voy a ir para atrás Mejor Y voy a quedarme En Amida Prefiero Tener Amida Y no Militene Porque básicamente Mira Tengo las Las tres Pacto De una agresión Bueno 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 Te voy a decir que no Te voy a decir que no La fuerza necesita un líder Vale Badajamos A ver, a ver, a ver Los cristianos griegos Ahora representan Un significativo Porcentaje De nuestra comunidad ¿Cómo tratamos Este asunto? Vale, vale Que sí, que sí Esta religión Está ganando adeptos Y los recientes acontecimientos Hombre, claro Obviamente No me interesa Que suba el cristianismo griego Ni de coña Vamos Voy a regresar a Amida ¿Dónde está? Aquí Braham Ah, que se metió Para acá Que este murió Joder Debió haberme dado cuenta De quién Carajo era Pues nada Tú vete aquí Cagando hostia Para acá Y ya está Llegas en tres turnos Pero llegas Porque aquí El orden público Está genial Así que Ahí se va a quedar 9000 de pasta Ganamos, eh ¡Ojo! 9000 de pasta Nada más de reutrar a nadie Pasando Vale Amida y de esa ¿Se puede construir algo? Sí Aquí quiero Voy a poner un lugar sagrado Por poner algo ¿Ves? Aquí se pone el campo aumento de leva Pero aquí se ponen los campos de entrenamiento Sí Vale Ya tenemos aquí campo Aquí también Deberíamos de poner No Ni de coña Esto Unos viñedos nunca vienen mal Que para algo tenemos la producción de vino ¿No? Vamos a gastar un poco de pastita A poner un par de ellos acá Y este ejército Que está aquí de risa Si lo sacamos ¿Qué pasa? Esto va a quedar bien Así que Vámonos para arriba Te quiero Aquí Sube cuanto antes Vale A ver como está la facción 10 5 7 10 6 9 10 4 Barham Ay mi madre ¿Y en qué momento murió este señor? ¿En qué momento? Yo no entiendo nada Por favor Desmóvilse Conmigo no la cosa Pero no sé En qué momento murió este hombre Vete tú a saber Vete tú a saber Bueno a ver No pasa nada A ver Nombró a este heredero Al sur A que este Un bastardo No puede ser No puede ser Ni de coña A ver Kuda Tú pa' acá Tienes poca Tú pa' acá Pa' que me des un poquito más De De lealtad Nuestro rey Ha petado A ver ¿Qué pone por aquí? El Togmat Vamos a subirlo Y a este aquí ¿Por qué no? Y a más ninguno Tenemos un poquito más de poder Que eso ya es algo bueno Mira Otro Bahram Aquí Todos se llaman Bahram Braham Baham Braham Bra-bra-bra-bra-bra Como sea Así como me ataquen Todos estos juntos Menos mal que estamos En ciudad Y aunque ya tenemos aquí Digo decir Que aunque ya tenemos Un poco de De esto ¿Cómo se llama? De guarnición Pero ya veo que no Ya veo que no Así que nada Finalizamos turno Hostias Se me olvidó Reclutar al espío Para ver Más allá de la frontera A ver que hay Donde están sus ejércitos Y demás Pequeño fallo mío No pasa nada A la próxima El próximo turno Lo Venga va Porque me ofrecen 1500 pavos Y ya para que me deje De tocar la moral Todos los turnos Pues te lo acepto Eso es que quieres Vino Mira tú Si es que está claro Quieren comerciar conmigo Para que yo les venda el vino Y se hagan sus fiestas Grandes Y sus banquetes Descomunales Tanukidenses Que burradas Digo yo Cuando me da por hablar Digo cada burrada Que Pero claro Es normal Si esto tarda Una eternidad y media Lo digo todos los capítulos Pero bueno Sazán Favores políticos Orden público Hasta menos 10 De buenificación Por la presidencia De todas las provincias Bueno Pues Vete a saber tú Donde es Capadocio Bueno Aquí me da igual Ahora mismo Me da un poco igual Esto lo subimos Guerrero sin temor Es que este No me gusta No me gusta nada Restablecer legado Este mismo ¿Por qué no? Reclutamos Métete en Edesa Por ahora A ver Espérate Espérate Antes de reclutar Esto queda Infantería Vale Pues entonces Reclutamos Cuatro Cinco lanzas Cuatro lanzas Primero Y después Veníamos a ver Que hay Reclutamos Un espía Guardador Público Militarista O mentor Oh Esto me gusta Más capacidad De investigación ¿Dónde está Mío? Aquí Pues vente Para acá Anda Mira para donde van O sea Que dejan Primero Se meten aquí En desgaste Y dejan Su espalda Jodida Así que voy a ir A por ellos Está más claro Que el agua Vale Vamos a ver Que hay por aquí En Spahan Uf Esto me va a dar Un dinero enorme Pero claro También tengo que subir Los servicios sanitarios Joder Por aquí no puedo Algo que me dé Servicios sanitarios Miseria más 6 Me subiría 3 de miseria Pues va a ser Que no Al menos Por ahora Esto estaría bien Para subir Más Más ingresos Debería Debería ya ir Aquí no puedo ¿No? Pero aquí Aquí sí que puedo Embarcadero Pesquero No estaría mal ¿Eh? Las cosas como son Con que esto tampoco Pero vamos a subir La ciudad El pueblecillo Y aquí En Luma Campamento de Levas Esto me da igual Industria local Voy a esperar a esto Voy a tener un poquito Más dinero Y esperamos a esto En área A ver Félix ¿A quién pongo? Para algún Cierro que me caiga bien Este Por poner a alguien Un edicto ¡Mama! Menos mal Que aquí Están En cero Este Este ejército ¿Qué hace? Debería subir ya Pero Voy a dejarlo aquí De mientras Porque lo necesito Porque si no Necesito más integridad Pues Tendrá que hacer esto ¿No? Esto queda Inculca la integridad De tus tropas Por las malas Destruyendo el 10% De tus resultados actual Pues vale Por mi encantado Que sí Que sí Por las malas Ya está No hay problema Después Después hacemos eso En Duma Y abajo En la otra Provincia No vendría mal Tengo que terminar De construir Esos edificios Porque si no Adoriente Adoriente Este ejército Tiene que subir Para tener Dos Aunque sea Pero lo que sí Es que Ellos van a atacar A mis A mis A mis vasallos Armenia Y yo voy a ayudar A Armenia Como está claro ¿No? Aunque ellos No me ayuden en nada O no me hayan Ayudado en nada Pero bueno Tengo que ejercer De De protector Pacto De quién De Egipto Vale Está por aquí No me interesa mucho Pegarme de hostias Con ellos Por ahora Primero es acabar Con el imperio romano De oriente Ya El resto Pues Da igual Por ahora Ok Este se mueve Aquí Genial Dos turnos Pues me reclutando Uno más de esto Un, dos, tres Por ahora Perfecto Aquí no llego Pero aquí sí Creo que debería esperar Al otro ejército Debería 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 Vamos a subir a los campos Subimos esto Mechán Vamos a subir Mechán ¿Por qué no? Y la cuestión es Tú llega ya Por favor Estos me llegan Hombre No lo sé Pero lo que sí puedo hacer Es cancelar esto Pasar de estos aquí Ponerme estos acá Y reclutar Uno Un, dos, tres No creo que vengan A atacarme aquí En el próximo turno Y ya que estamos Pues vamos a Derribamos esto Convertirlo Vamos a esperar un momento Vamos a convertir El próximo Lo convertimos a todo Ya está Una habilidad Una habilidad sin asignar Que esto es general Pues Aquí y aquí Y ahora sí Ya Viene este ejército El otro se está Medio reclutar Más o menos Y Por la izquierda Voy a atacar Seguramente nos ataquen En la ciudad Pero no me preocupo Para nada Estaba muy bien defendido Ajá Agente hostil Me ha saboteo El cabrón Uf 1200 Para repararlo Chiquita sablada Prácticamente Mejor sin fondos El cabrón Ah sí Espérate Antes de hacer nada No 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 Sí Tú no Tú tampoco Tú tampoco No puedo Creo que este es el que está aquí arriba Así que nada Esperamos un poquito Aquí va todo bien por ahora Este está reclutando Cuanto le queda Un turno más Y tenemos a esa Infantería Dailamita De élite Tú mírame ver Lo que hay por aquí Vamos para acá Perfecto Me sale bien la jugada Agresivo Venga A pastar Muy bien Trapezuntes Nuestras Y lo bueno Es que aquí Le hemos hecho Rodeamos un poquitito Mi idea es no perder Esto Así que vamos a quitar los impuestos Bueno Esto puede ser que sirva de mucho ¿No? Pero Pero bueno Trapezuntes Convertimos No puedo Me hay que repararlo ¿No? Darsenas Campos de trigo También Necesito que este llegue Pero ya Enemigo muerto en combate Perfecto No me queda tampoco Mucho dinero En que gastarlo Miramos A ver que por aquí En Cappadocia Y Arabia Magna Está Ahí Ahí Oh Que siempre se me olvida Tenía que poner esto Para orden público No para otra cosa Si quito a este De zafar Genial Pues vete subiendo Mejor dicho No es que ni Ni te pares Joder Que sin querer lo quité Tú vete para acá arriba Y ya está Y después miramos A ver que hay Esto que era Lo de los griegos ¿No? Vale Esto está bien por ahora Esto como en general Este se Tuvo tantas estrellas Solamente Luchando contra Rebeliones De tantas Rebeliones que hubieron En ese territorio A ver que hay por aquí Palmira Tú que nos caes bien Bueno Nos caemos bien Tratado comercial Unos pagos Ahí ¿No? No Esto es por tanto A ver Moderada Así Alta Genial Joder Esta está bien Tenemos pacto comercial Así y tal Y Egipto No Vale Espérate Egipto No Este es Imperio Romano Este es Egipto Aquí No Todavía no podemos Abahashi Abscom Me da igual No nos van a aceptar Así que nada Ahora sí Finalizamos turno No Todavía no Gobernador Pues vale Otro gobernador Aquí y aquí Y finalizamos turno Un buen pastón Estuvimos en un momento La verdad Que eso lo arreglé Fuera de cámara Que Estábamos fatal Llegamos Llegué a estar A menos mil A lo de eso Porque hubo Hubieron Desórdenes públicos Por todos lados Bueno Poco más Hay una guerra civil Así que Bueno Favores políticos Perfecto También era Por la religión Mira como vienen A atacarme ahora ¿No? Je Se venía a venir Hombre claro Le hice ahí Una pequeña tramoya Por detrás Y dijeron Y aquí está Pantería Dailamita De élite Daño Por performación De madura Pobre Da igual Vamos a probarlo Cuatro Claro Aquí no hay caballería No tengo reclutada O sea No tengo puesta Algo de caballería Aquí Pero sí Aquí En Cetifón Así que Después Quizás Vaya Vaya Pella reclute Algo ¿No? Uno Uno Dos Tres Cuatro Y aquí Perfecto Esto no tienen escudo ¿No? Creo que no No Pero tienen proyectiles Daño de proyectiles 90 Tampoco Tampoco Tengo mucho ataque Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Más que los lanceros Pero tienen más daño Cuerpo a cuerpo Eso es verdad Bueno Perfecto Vamos a esperar Aquí en el próximo Aquí va a haber pelea Después Así que Siete mil de pasta Todavía Esto lo aumentamos Aquí abajo Que si no Se me olvida Aquí Hacemos esto Aquí hacemos Lo de las betas De hierro Para tener Recursos Perfecto Perfecto Ahora sí Finalizamos turno No creo que Se mueve solo Exactamente Y ahora No vamos a atacar Seguro Segurísimo O eso espero De haber movido A la espía Ahí Se me olvidó ¿Quién entiende Estos romanos? Se mueven De un lado Para otro Voy a ir a por ello Definitivamente Y así Aprovecho y pruebo Los nuevos Los nuevos Infantería Tal mata De elite A ver A ver ¿Qué tal son? Vale ¡Kubaba! Troco Leguida Ahí Tuvente Para acá A ver Que es lo que Se cuece Por aquí Por aquí Genial Vamos a ver Que aquí Tenga un poquito De Son tres ejércitos Pero bueno Si En este turno No va a atacar Porque Estamos en Ah Hostia Estamos en invierno Ni de coña No estoy tan loco Por ahora Catafratos Munición Y experiencia Y aquí Más riqueza Voy a hacer esto Arbela Miseria A ver Esto que era Eso Si lo podemos hacer Más ingresos Básicamente ¿No? Vale A ver A ver A tu Quiero que te vamos A pagar De lleno Y más Nada Aquí Más de lo mismo Así que Finalizamos turno A ver Todavía no Vale Vale Pues aquí Se me fue Que bonita la niebla ¿No? Interesante Ok Así que Me cachis Nos quitaron Divin Bueno A lo mejor Así se los quito yo A ellos Lo sabes ¿No? Vamos a atacar Si Yo creo que lo saben Perfecto No quiero tirar a nadie Esto está En positivo ya Estos que se queden aquí Tranquilitos Y ahora sí Una batallita Guardamos Por si acaso Nada importante Si de verdad No tenemos caviaría Pero bueno Son todos lanceros Vamos no me jodas No tenemos una caviaría Vamos para allá Vamos allá Esperamos Porque lo quiero seco Ahora sí Comenzamos el despliegue Perfecto Este va a ser Mi grupo 1 Que lo quiero así La verdad es que prefiero Que sea así Por favor No me das cambiar ¿O qué? Bueno A ver si hay una formación Con los lanceros De por medio Me vale Al menos por ahora Perfecto Así Ok Comenzamos Vamos a intentar Ponernos por acá Y la caviaría Vamos a darle rápido ya Para no perder mucho el tiempo Creo que Recordar que estaban por aquí Bueno no Creo recordar No Debían estar por aquí Ahí están Ok Eh ¿Cómo para Sí Si No And S Er Perfecto Perfecto Joder, como me cayó el centro Flipante, ¿no? El centro me cayó en nada Ustedes huyan como ratitas Y ahora Punten a otro sitio Porque me están reventando mis tropas, creo yo No me hace ni puta gracia Vale, vale Tiene que salir de aquí Viente para acá Vale, vale Perfecto Aunque si ya estamos aquí quitándoles un poco de Sal de ahí, por favor Sal de ahí Vale Ahí te veo fino Ustedes por aquí ahora, por favor Váyanse ustedes para acá Y ustedes por aquí, por favor Ataquenle por detrás Si son tan amables Aquí, aquí Ok Están cayendo por lo menos No, no me disparen Joder, a todos Por aquí Rápido, por favor Oh, perfecto Mi centro cayó por un momento Pero ahora está otra vez recomponiéndose Y como están ahí A lo suyo Oh, perfecto Oh, perfecto Perfecto Ahora reformamos aquí Ustedes de aquí, por favor Reformamos Creo que con una Así, perdón Ustedes paren el fuego Está haciendo fuego, amigo Oh, no, 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 no Tú vas a morir Eso te lo digo yo de allá General Romano Décimo Purpureo ¿Cuándo quedan? Quiere ser la batalla Genial Un ejército romano menos Mira cómo huye Voy a perseguirlo Porque no le queda nada Autoresolvemos Y adiós meguana Me gusta Así Infantería Dálmata Está muy bien Llega, sí Sí llega Pues genial Y chicos Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Denle like Y suscríbanse para más Y nos vemos En el siguiente capítulo Hasta luego Dálmata Dálmata